No temeré, pues en tu amor seguro estoy Tu salvación eterna es, eres fiel Mi corazón confía en ti Mi guardador, tu gracia es sin condición Eres fiel, ni la vida o la muerte Podrá separarme de ti Señor, alto precio pagaste Mi alma compraste para ti Solerano, mi salvador Solo en Él yo confiaré Poderoso, mi Redentor Toda mi vida entrego No temeré, pues en tu amor seguro estoy Tu salvación eterna es, eres fiel Mi corazón confía en ti Mi guardador, tu gracia es sin condición Mi condición, eres fiel Mi la vida o la muerte Podrá separarme de ti Señor, alto precio pagaste Mi alma compraste para ti Solerano, mi salvador Solo en Él yo confiaré Solo en Él yo confiaré Poderoso, mi Redentor Toda mi vida entrego Solerano, mi Redentor Solerano, mi Redentor Solerano, mi Redentor Podrá separarme de ti Señor, alto precio pagaste Mi alma compraste para ti Solerano, mi salvador Solo en Él yo confiaré Solo en Él yo confiaré Poderoso, mi Redentor Toda mi vida entrego Solerano, mi salvador Solo en Él yo confiaré Solo en Él yo confiaré Poderoso, mi Redentor Toda mi vida entrego Toda mi vida entrego Solo en Él yo confiaré Toda mi vida entrego Gracias por ver el video